Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy en casa de Indy porque he venido a pasar unos días y hemos jugado, hemos grabado más vídeos, hemos hecho muchas cosas y voy a aprovechar para hacerle una broma a ella y voy a llamar a su novio porque le he robado el móvil para hacer como si estuviéramos juntos así que vamos y pues aquí tengo su móvil y le voy a marcar, a ver Hola Mira, soy Silvia, pero es que he venido a la casa de Indy y he pensado hacerle una broma contigo así que vente y te explico chao hola, ven que te voy a explicar, a ver a ver lo que tienes lío a ver le tenemos que hacer una broma a Indy de que estamos juntos a ver, a mi me va a dar mucha vergüenza pero es que no tenemos que vengar los dos, así que bueno vamos y es que yo he venido unos días, entonces voy a aprovechar ya que me has hecho una broma pesada y a ti también así que nos vamos a vengar los dos bueno, ahora vamos a llamar a la madre de Indy para que se compinche con nosotros porque si no va a ser más difícil hola es que estoy aquí con el novio de Indy de que le vamos a hacer una broma porque últimamente está muy pesada ella con las bromas así que ahora nos vamos a vengar ¿te quieres compinchar? vale, ven, chao ¿qué ha dicho? que viene para acá va, mejor, mejor buenas hola ¿qué pasa? pues yo tengo el móvil de Indy porque vamos a hacer como si estuviéramos juntos una broma a Indy entonces nos vamos a hacer una foto y tú le tienes que llevar el móvil y decirle y esta foto Silvia con tu novio que hasta aquí o si, algo así vale vale, vale si hacéis la foto, un momento, si hacéis la foto yo me llevo el móvil, ¿no? sí y se le doy a ella y le digo que te están llamando, ¿no? sí, así que vea ella, ya la leía claro, ya coge el móvil y ya ve la foto venga, va madre mía, cuando lo vea, va a decir, pero bueno, ¿esto qué es? y podemos poner una cámara oculta a ver cómo se le queda la cara a ver la foto o me puedo ir yo con la cámara vale y me pongo a verla, a grabarla hola chicos, voy subiendo la escalera Indy no sabe que yo llevo la cámara, ¿vale? la pondré como oculta amiguinis, estoy ya a punto de entrar a la habitación de Indy pondré la cámara oculta para que ella no sepa nada, absolutamente nada Indy hola ¿qué haces? ¿te vas a dormir ya? sí mira, pues es que te están llamando al móvil, te está sonando como que te están mandando varias fotos y no, no sé, no me sé el patrón ni nada desbloquealo y ve la foto porque parece que es algo urgente, vamos ¿qué pasa? es que me he preocupado ¿esto qué es? ¿el qué? ¿qué pasa a esta hora? ¿qué ocurre? no sé lo que ocurre ¿qué pasa? no sé una foto ¿y qué? ¿de silla con Miguel Ángel? ¿en serio? ¿ayer me dio la habitación de grabación? sí qué raro a ver qué raro en mi casa pues no sé pues no sé, anda a ver qué pasa pero casi aquí los dos solos es que mira, Andy he decidido ahora conocer a Silvia será una broma, ¿no? porque como sea una broma decir la verdad porque ya está el día hoy bien de broma, ¿eh? no, no es una broma yo creo que es mentira Silvia está muy seria, ¿no? es que me ha contado que no para de hacerle broma entonces él necesita una chica mejor es que, Andy, es que esto es verdad es que yo no necesito a alguien mío que hay tanta broma y que la gente no puede ser con lo que yo te quiero es que si me quisieras tanto no me hicieras tanta broma pero vaya que Silvia es guay no, yo no le he hecho ninguna broma a él pero Lara pero Silvia va a poder hacerme esto, tía con lo bien que ella me llevaba contigo pero tú no dices que tú te llevas muy bien con la novia de él con su ex y eso pues ya está con su ex pero ahora está conmigo pues ahora conmigo eso pasa por hacer tanta broma amiga, por favor, no me hagas esto en serio, que yo te quería mucho ¿cómo que me querías? ¿ya no me quieres? pues no, porque cuando te hice la broma y la que se cortábamos pues seguíamos siendo amigos pero ahora también me voy a enfadar con Silvia que voy a enfadar más con Silvia que conmigo ¿conmigo? pero las relaciones no son vuestras nosotros no estamos empezando a conocer pero... que no, por favor decirme ya la verdad que voy a llamarle a mi madre y todo es verdad o mentira ¿verdad? mamá tío, la hemos liado vámonos detrás de ella no hemos pasado, tío Indy mira, tío ¿qué haces ahí? Indy, ahora vamos a subir para ahí arriba no sé ¿qué haces ahí? estoy peleada con los dos pero que no pasa nada podemos seguir sin caminos, ¿no? Indy, en serio, bájate de ahí que era una broma, en serio pero bájate que al final tu madre te va a regañar a ti y a mí, ¿eh? que no, que de verdad que era una broma entonces, ¿por qué estamos con la cámara? mira, aquí está mira aquí está la cámara estoy muy fatal, ¿eh? pero baja claro claro, ¿y yo? que era una broma mira mira ay, ahora cómo bajo quédate, ven yo te ayudo que no quitará que me da miedo vaya que me caiga que me da ahí que me da ahí que me da ahí que te caiga que te caiga que te caiga que no, mira que te caiga que te caiga pero ahora mato, mato me da una broma, hombre bueno, Indy ya que está en la broma despide el vídeo conmigo, ¿no? vale espero que os haya gustado este vídeo y... te la devoré te la devolveré, ¿eh? no no suscribiros darle a like y besitos muah no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!